El Señor te protegió durante toda tu vida, por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo, fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo. Dios te dio sufrir. Dios te dio sufrir. Dios te dio sufrir. Dios te dio sufrir. Dios te dio sufrir.